¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí otra vez Flying Bros y el día de hoy tenemos un video un poco diferente. Como pueden ver, estamos en una final corta en el aeropuerto de Lukla. Para los que no saben, estamos en Nepal, uno de los aeropuertos considerados más peligrosos del mundo, pero no estoy solo. El día de hoy estamos con Santiago Zapata, que es el piloto que nos acompañó en el vuelo a Cúcuta y Juan Felipe, que es un amigo del colegio que básicamente no tiene ningún conocimiento sobre la aviación. Entonces, vamos a estar comparando nuestros aterrizajes. Hola, Santi. Hola, Vena. ¿Cómo están? Hola, Giri. ¿Cómo van? ¿Cómo están por acá? ¿Estás de vuelta? Sí, qué rico. Entonces, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. ¿Ya estoy vivo? Sí. Ok, ok, ok. Bueno, un buen clima, adelante. Mira la velocidad ahí. ¿Dónde está? Ah, ok, ok, ok. Es que voy a mantenerlo más hacia 70. Así se va, es cierto. Entonces, relajado, relajado. ¿Se me está yendo a la izquierda? Porque estás staleando. Dale más poder. ¿Más poder? Ok, ok, ok. Ah, ok, se me está cayendo, se me está cayendo. Bien, 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 bien. Recuberamos, recuperamos. Sink. Don't sink. ¿Vas a extraer en esta albena? ¿Qué, qué? Ah, o sea, le doy más poder? Ok, ok, ok. Ah, sí, se me está cayendo, se me está cayendo. No, no, pero relajados, relajados que llegamos, relajamos. Baja el poder. Dale, dale. Corta la potencia y sobre la nariz. ¡No! ¡No! Bueno, pues es mi turno. Vamos a ver qué tal nos va. Este aeropuerto, lo que les digo, súper complicado. Una altitud de más de 9000 pies. Solo lo pueden hacer ciertos aviones. Esta vuela aquí en Vía Real también está el Twin Otter, que hay una gran adición de ese avión aquí en el simulador. Tengo que mantener más de, más cerquita a 70 nudos, según lo que he leído de esta aproximación. Eso. Solo que el problema es que si uno baja mucho, como la altitud es tan alta, valga la redundancia, el avión se queda sin potencia y uno puede quedar en un stall. ¡Ey! ¡Bueno! Reluciendo a 70 nudos, creo que dice Gilly que toca mantener esto. Según lo que yo leí, ¿no? Yo tampoco, es que hay que caerse en Vía Real. Vamos un poquito altos. Un poquito de velocidad está buena. ¿Por qué? No queremos esto liarnos en la montaña. No, por ahí vas bien. Bueno, estuvo muy bien. Fíjense, nota cuando alguien es piloto y sabe lo que hace. Aquí un bello día para aterrizar una vez más en... Lukla, Nepal. Lukla, Nepal. Lukla, Nepal. Impresionante que el avión aterriza en la mitad de... De las montañas. Sí, ¿no? Y por aquí al lado es el Everest. O sea, es que este aeropuerto creo que es donde la gente aterriza. Los que quieren escalar el Everest, tienen que aterrizar en este aeropuerto. Más bien. Por la ciudad. Un poquito bajito. Un poquito bajito, si me siento. Un poquito. ¿Cuándo uno quita las dos manos del Timon? Es que te relaja la velocidad, ¿no? O sea, 100, no. Tienes que estar así a 70. Ok, ok, ok. Bueno, vamos bien. Creo. Muy bajito. Sí. Sí, mira la velocidad. ¡No! Esperen, yo lo puedo recuperar, confíen. Eso... Es... 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 Es imposible que no leo un Taunzig, ¿no? Sí. Con todo este terreno. Bueno... Cualquiera diría que hago esto en vida real. Ahí la hiciste bien, ahí la salvaste, la sacaste de adelante. ¡Uy! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldito! Bueno... Vamos, pero... Como es que decías, cualquier aterrizaje que uno haga... Sí, que alguien te salga caminando, les voy el aterrizaje. Bueno, y ahora para cambiar el aeropuerto, estamos en... Saba, que es el aeropuerto comercial más pequeño del mundo. Eh... La pista tiene 230 metros, o sea, imagínense eso. Cualquier avión comercial no puede aterrizar ahí, solo también van... Aviones muy pequeños, vamos a ver cómo nos va. A ver, a ver, a ver... 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 La velocidad, la velocidad. A ver, a ver... Córtalos ya. Sí, corta. Nada de aterrizar suave. Es mi lema. Estoy frenando desde ya. ¡Uy! ¡No! Pero vas muy bien. Esperemos. Sí, yo lo mismo. No, no, tú qué... ¡Brénale! 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 Pero, oye, esa es la metálica que no voy a tener. Bueno... ¡Uno! ¡No! Ya que... No se la salvara el año. Bueno, se salvó. Estuve... Creo que en un punto estuve en dos llantas, pero... No bueno, es que ya no se pudo, pero aterrizamos en la otra pista no hay problema, ya aterrizamos No, frena no, frena no, aquí voy O sea, eso es porque faltan mil pies para llegar a cero pies, porque ahí al tejo del descanso Ok, ok, bien, 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 ya empiezo a sentir el viento Pero qué bonito esta aproximación, ¿no? O sea, sería una locura Por chuteados, tenía que hacerle paco a la velocidad Aquí fue Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar No Uy Que nervioso No 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 Está bien Está bien Está bien Para hacer el primer intento estuvo bien No No ¿Qué pasa? Bueno Bueno y para despedirnos Vamos a estar aterrizando en Medellín En la pista 02 Haciendo el circuito visual Ya me han sugerido esto en los comentarios Del vuelo que hice aterrizando por la pista 2-0 Entonces vamos a estar aterrizando en la pista 02 A ver como nos va Muy cerca Creo que este es el campo de golf Uff Bueno, vamos a hacer una maniobra Que se llama Rizaje Flaps Haciendo esto a discreción ¿No? O sea Unos procedimientos estandarizados Si esto No vayan a tomar esto como referencia para hacerlo así en vida real Ninguno de nosotros ha hecho esta aproximación En vida real Yo creo que la gente pronto que ve El de los De la La AAA De las escuelas de aviación De Medellín De Medellín Deben estar juzgándonos Si es que eso no se hace así Por eso les digo Este es un video distinto al resto Intentamos hacer cosas Que se aparezcan a la vida real en este canal Pero hoy si fue Más recocha que cualquier otra cosa Bueno Bueno pero yo siento que estoy bien Vamos a esperar acá Hasta el lateral de la cabecera Y voy a intentar hacer Lo que les decía El power of 180 ¿Y eso es sin flaps y sin nada normalmente o como es? No lo voy configurando ahí a medida que voy yendo pero La idea es aterrizar O sea sin poner Un poco de potencia O sea le corto acá y Y de una Y de una Vamos a ponerle un notch de flaps Ahí ya se empieza a ver la pista Pone sube la nariz Un notch de flaps ¿Qué flaps vamos a decir? ¿Qué es esta transformación? Tiene dos O sea Dos clicsitos 500 Ay ¿Puedo caer en la velocidad? Aterrizar una pista muy corta Todavía tienes la pista de esta para Sí Quería hacerlo más difícil para que estuviera más corta Bien Perfecto Lo estoy planeando literalmente y creo Pero Bueno Se intentó Bueno creo que en este punto sí ya no es tan complicada Como las otras que hicimos Lo más complicada de esta es Aproximación más que la aterrizar Porque esta pista pues para un avión como este es larguísimo uno lo puede flotar y hacer un aterriz super suave si, eso es diferente un poco desalineado del centro pero bueno, es que aquí ya bienvenidos a Medellín en un procedimiento no oficial lo rápido que vamos, seguramente vamos a flotar vamos a mantener el avencito claro, mientras pierdes toda esa velocidad igual como esta pista es larga bueno, el control del avión en tierra no es tan preciso pero se logró lo que quería hacer bueno, pues eso fue el video de hoy algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados al canal pero queríamos hacer el experimento a ver qué pasaba, déjenos en los comentarios si les gustó esta idea si les gustó los invitamos a suscribirse darle like muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando y nos vemos en el próximo video gracias por estar acá Juan Fe y Sapo nos vemos en otros videos muchas gracias aquí por invitarnos que nota, muy chévere pues bueno, nada, les mando un saludo y nos estamos viendo chao, chao chao, 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 chao